No fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto no hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me desvierdando el beso Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que flotas que haremos conmigo Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu papel Sabes que estoy colgando en tus manos Tú así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Amarte bien, amarte bien Lo único que quedas es una lucha Amarte bien, amarte bien Lo único que quedas es una lucha Amarte bien Tiene una cara bonita para lo que dirás es ella Tiene una palda cortita Tiene una lucha blanca Nadie es color rara Pero se queda largo en el pelo Tiene un blanco callo el rey Tiene una lucha y se vola Amarte bien, amarte bien Lo único que quedas es una lucha Amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quedas es una lucha Amarte bien, amarte bien Lo único que quedas es una lucha Amarte bien, amarte bien Amarte bien Lo único que quedas es una lucha Amarte bien Te amo y te revivo si hay tibido sin dolor Te amo cuando callas como niño Te amo yo Te amo si te lío, si tu ases y sin control Te amo como niño Amarte bien, amarte bien Lo único que quedas es una lucha Amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quedas es una lucha Amarte bien, amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quedas es una lucha Amarte bien, amarte bien Amarte bien Lo único que quedas es una lucha Stop, fucarte no estás ahí. Uh-huh, cuando las quieras hubiercas, puffsple otra vez. Ven, ven, amarte bien, Lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien, amarte bien. Lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien. Lo único que no se va a gustar por ti Me gusta el barco, la mujer del pelotero, me gusta la cama, la mujer del camisero, me pide el pistola, la mujer del patrullero, mirar el bombero, me está pidiendo fuego, me gusta el barco, la mujer del pelotero. Me gusta la cama, la mujer del camisero, me pide el pistola, la mujer del patrullero, mirar el bombero, me está pidiendo fuego, 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 me está pidiendo Me gusta la cartera, la mujer del camisero Me pide la pistola, la mujer del camisero Mirad el bombero, me está viviendo vuelo Me gusta la cartera, la mujer del camisero Me pide la pistola, la mujer del camisero Mirad el bombero, me está viviendo vuelo Quieres comida, date el consiguero Le tiene el caballo para el cacheto Quieres conga, date el bombero La tuya rima, porque sé que me da ¿Quieres amarlo? ¿Quieres amarlo? ¿Quieres tabaco? ¿Quieres terror? ¿Quieres que tiene sin alta? ¿La del bombero, se juega en el huevo? Me gusta la cartera, la mujer del camisero Mirad el pistola, la mujer del camisero Mirad el bombero, me está viviendo vuelo Mirad el bombero, me está viviendo vuelo ¡Qué rico, mami! ¡Esto se acabó!